Barbie cabalga y navega? Pero que hace esto en la nueva portada de Steam? Si es que con esto de los influencers no se pueden tener cosas bonitas. Hola pixeleros, ya estamos en miércoles y volvemos con el Pixel. Además tenemos una sorpresa, ya sabemos quien se ha llevado la mayor ganga de Akihabara. Os lo contaremos al final del programa, que ahora las noticias corren más prisa. Vamos allá. Blizzard, la compañía de los pelotazos, de Wow Diablo y también de Hearthstone, anunciaba anoche que su último y prometedor MMO, llamado Titan, se cancelaba. Han sido siete largos años de desarrollo y dicen que el movimiento les puede haber costado nada más y nada menos que 50 millones de dólares. Pero al final han creído que lo mejor era anularlo. Ellos sabrán. Este no era nuestro destino. El futuro de Final Fantasy XV dependerá de los fans. Eso es lo que dice Hajime Tabata, recién nombrado director de Final Fantasy XV. Sí, tendremos que ser los fans los que pidamos que la marca de los chocobos y de los cristales puntiagudos llenos de luz llegue a la portátil de Sony. Pues sí, pidámoslo. Pero antes dejemos que acabe en el Final Fantasy XV, que tiene una pinta impresionante. Yosida, el mandamás de Sony Computer Entertainment, ha explicado lo bien que va Project Morpheus en desarrollo y lo mucho que lograrán en experiencias inmersivas con el visor de PlayStation 4. Antes de ayer decía que costaría barato y ahora que está al 85%. Bueno, bueno, a ver en qué queda, que últimamente solo llegan buenas noticias del caso. Rocksmith 2014 este noviembre en PS4 y One. Guitarristas virtuales que flipáis con esto de poder conectar vuestro instrumento real a la pantalla. Estáis de suerte si es que todavía no lo teníais en PC. Rise of Incarnates con un pie en consolas. Las nuevas peleas de Namco, padres de Tekken y Soul Calibur podrían llegar a PS4 si las descargas en PC desde Free-to-Play van bien y el juego sale bueno. ¿Qué esperáis de él? El B-Dasher vuelve a Mario Kart 8. Ese coche morrudo y más bien feo T, pero que al final nos encantaba de Mario Kart DS, estará en los deseados DLCs que Nintendo prepara para el que es ya el juego estrella de Wii U. Pienso ganaros a todo con él. Oculus Rift es relevante y según sus creadores, muchos de nosotros aún no sabemos por qué. Pues bien, sacadlo de una vez. Dejaos de tantas revisiones y demostrarnos por qué va a ser tan importante y ventajoso. ¡Hombre ya! ¿Quién? Pachi Saraki dice Fijo que Lords of the Fallen será un duro rival para Dark Souls 2, en lo que a destrozo de mandos y teclados se refiere. Oye, pues tú imagínate que hacemos un estudio de la fecha de salida de los juegos y la venta de mandos y de teclados de ordenador. Y descubrimos que efectivamente la venta de mandos se dispara cuando salen los juegos. Igual Logitech se lo veía venir un poco, ¿no? Y ha invertido ahí algo de dinero en el desarrollo. Yo no digo nada, ¿eh? Ya ha llegado el momento que todos estabais esperando. Ya sabemos el ganador del concurso de Akihabara. Arturo, redoble de tambores. Sí, es Pedro Sánchez. ¿Qué decía? Si pudiera ir a Akihabara, sin duda compraría algo relacionado con Saint Seiya o con Ryu de Street Fighter. Saludos. Pues aquí lo tienes, el Saint Seiya o Gondensetsu para NES. Nosotros esperamos que lo disfrutes. Yo ahora, cuando se acabe el pixel, voy a enviártelo. No me lo voy a quedar, no te preocupes. No por falta de ganas. Pero es todo tuyo. Y os recuerdo de paso que podéis comentar, como siempre, en las redes sociales. Tenéis Facebook, también tenéis Zona Foro, por supuesto, YouTube. Y como siempre, Twitter con el hashtag ElPixel. Nosotros nos vemos mañana. Hasta luego. No grabes leyéndome lo de los juegos. ¿Me lo puedo llevar yo? ¿Hogundensetsu? ¿Hogundensetsu? Sí, mi japonés no falla. ¿Hogundensetsu? ¿Hogundensetsu? MMO, llamado Titan. Se... 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 Han sido siete años de... Mi mente lo... Blizzard, la compañía de los pelotazos de World of Warcraft. The World of Warcraft. The World of Warcraft. Blizzard, la compañía de los pelotazos de World of Warcraft. Mira, digo wow, ya está.